Por tirarme de pecho ahora no hay vuelta atrás, me di una envicia de esa mala Ahora mi mente en ti no para de pensar, tú me dejaste Zombie, me vuelve loco si me da la combi En ese laberinto yo me perdí, no quiero que nadie me saque de aquí Déjame así Zombie, me vuelve loco si me da la combi En ese laberinto yo me perdí, no quiero que nadie me saque de aquí Déjame así Alistí baja como percocé, loco por volverla a convertir y virarte al revés Cuando te tengo encima de mí se me va el estrés Solo te probé una vez y ahora quiero dos y tres Blanquita tú me dominas fácil, olvidarme de ti es difícil Como me curo cuando te doy a ti, pero me enfermo si no te tengo aquí Por tirarme de pecho ahora no hay vuelta atrás, me di una envicia de esa mala Ahora mi mente en ti no para de pensar, tú me dejaste Zombie, me vuelve loco si me da la combi En ese laberinto yo me perdí, no quiero que nadie me saque de aquí Déjame así Zombie, me vuelve loco si me da la combi En ese laberinto yo me perdí, no quiero que nadie me saque de aquí Déjame así Zombie, zombie Se mete una molly, se mete una molly, fuma baby y se pone zombie Zombie, zombie Tenemos todos los sabores, la corta la fori, cuidao con este cori Zombie, los ojos azules como el ignoti, pero cuando le doy la dejo loki Zombie, zombie Ella es loca con este bebé, se pone bella que me dice papi estamos zombie Zombie, me vuelve loco si me da la combi En ese laberinto yo me perdí, no quiero que nadie me saque de aquí Déjame así Por tirarme de pecho ahora no hay vuelta atrás, me di una envicia de esa mala Ahora mi mente en ti no para de pensar, tú me dejaste Zombie 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 Lo que tú me das una buquea Yo sabe quien yo soy Dímelo maquitons Andamos en tonolandia Humublandia Nomad Indica Goldy Blanquita tú me dominas fácil Zombie Zombie Me vuelve loco si me da la combi En ese laberinto yo me perdí, no quiero que nadie me saque de aquí Déjame así No 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 Vivo de mi Like Si No 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 No